¡Una, dos y tres! ¡Escondilla! Por la mañana yo me levanto, por la mañana yo me levanto Por la mañana yo me levanto, yo me levanto Por la mañana yo me levanto, por la mañana yo me levanto Por la mañana yo me levanto, yo me levanto Y me la miro ¡Ey! ¡Pero no! ¡Me se levanta! ¡Pero sus dos ojos negros me se clavan como espada! ¡Pero sus dos ojos negros me se clavan como espada! ¡Escondilla! Por la mañana yo me levanto Por la mañana yo me levanto, yo me levanto Y por la tarde veo tu patio Y por la tarde veo tu patio Y por la tarde veo tu patio Veo tu patio Y me la miro ¡Ey! ¡Pero no! ¡Me se levanta! ¡Pero sus dos ojos negros me se clavan como espada! ¡Pero sus dos ojos negros me se clavan como espada! ¡Escondilla! ¡Me la miro! ¡Escondilla! ¡Pero no! ¡Me se levanta! ¡Pero sus dos ojos negros me se clavan como espada! ¡Pero sus dos ojos negras me se clavan como espada! ¡Escondilla! ¡Pero sus dos ojos negros me se clavan como espada! Esto es una producción de la Wonder Rolls para la radio Nos cuenta la historia de unos jóvenes que a los 30 y muchos años Siguen todavía viviendo en casa de los viejos Tenemos más de 30 primaveras Y 10 otoños ya que somos novios Vivimos en casa de nuestros viejos Mejor que en un hotel yo no me quejo Pero noto que últimamente Me hacen un poquito de helado Tendremos que independizarlos El chollo se nos ha terminado ¡Qué felices seremos los dos! Y mucho más el banco será 40 años currando para que Viviendo en mi casita de papel Y se fueron a una inmobiliaria A pedir precio y todo eso Y allí se encontraron con todo el marrón La inmobiliaria ¡Qué raro! Nos dice que hay poco y muy caro No sabía yo que el redondeo Era ponerle al precio 5 ceros Y yo les digo que a 25 Y ellos me dicen que a 36 Cojo la testa y me abro A Rigorriaga es más barato y hay 3 ¡Qué felices seremos los dos! Y mucho más el banco será 40 años currando para él Viviendo en mi casita de papel Y contra todo esto y las manchas de grasa Una solución quiero Y pensaron, pensaron Y finalmente esto hallaron Llevamos ya más tiempo en Bilbo ¡Bilbo! Que la puerta de el corte inglés Y yo no quiero irme de mi villa A ver qué coño vamos a hacer Como debajo el puente la ría ¡Ría! Las noches son un poco frías En una tienda de campaña marrón Viviremos en el sagrado corazón ¡Qué felices seremos los dos! Y mucho más el banco será 40 años currando para él Viviendo en mi casita de papel ¡Qué felices seremos los dos! Y mucho más el banco será 40 años currando para él Viviendo en mi casita Viviendo en mi casita Viviendo en mi casita de papel De papel, de papel, de papel ¡A valerí! ¡Qué felices seremos los dos! ¡Ay, qué deseo! ¡Ey! ¡Ay, qué deseo! 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 ¡Ay, qué deseo!